¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día, yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, estoy muy contento de verte por acá mi hermano panameño, mi hermano canalero, vamos a ver de qué se trata, cómo hablan en Panamá, la verdad no tengo ni idea, ni siquiera el acento lo identifico muy bien, así que por eso vamos a ver este video de Soy Gaby, aquí abajito te dejo en la caja de descripciones, te dejo el canal de Panamá, soy Gaby para que vayas, la sigas, es una panameña que nos va a explicar cómo hablan en Panamá, qué frases, qué palabras son como que las más utilizadas y pues también a su paso voy a conocer el acento que tienen en aquel bello país, mis hermanos bienvenidos, pónganse muy cómodos porque vamos a reaccionar, venga Gaby estoy completamente listo, queso pa, yo soy Gaby, no se pregunten porque tengo un arete en una oreja y en la otra no, pero probablemente esta sea la única frase que entiendan antes de comenzar el video, como vieron en el título hoy les traigo un video diferente, cómo hablan los panameños, desde mi punto de vista y el de muchos extranjeros, los panameños tenemos algo que nos diferencia de todo el bendito globo terráqueo, porque tenemos una jerga tan extensa que podemos hacer una frase completa o entablar una conversación solo con palabras que usamos nosotros, creo que en eso compartimos mucho con Panamá, nosotros los mexicanos también tenemos una jerga súper amplia y pues vamos a ver de qué se trata esto, yo creo que si no voy a entender nada, estoy seguro, estoy seguro, les voy a dar un ejemplo para que entremos más en contexto, yo vivo en Panamá, específicamente en el área de Arrayham, pero ¿saben por qué se llama Arrayham? hay tres teorías, pero en este caso les voy a contar una que no es oficial, pero sí tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, cuando los norteamericanos... Si tú eres de Arrayham, se llama Arrayham, nunca lo he escuchado, comenta aquí abajito, hey, yo soy de Arrayham, o si lo estoy pronunciando mal, pues también, corrígeme Cuando los norteamericanos estaban más asentados aquí en Panamá, porque si no saben hubo un tiempo que Estados Unidos tenía más presencia que en Panamá, pero ok, eso es tema de otro video, al referirse al poblado más cercano decían At Right Hand, que significa a mano derecha, entonces como el panameño no entendía, decía Arrayhani, así que se quedó Y ustedes dirán, Gabriela, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, mucho, aquí los panameños solemos adecuar o adaptar palabras del inglés a nuestro idioma, a nuestra jerga, a nuestro vocabulario Ya, 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 aquí también en México lo usamos mucho, estamos pegados a los gabachos, a los gringos, a los güeros Y también tenemos mucha palabra compuesta que según nosotros mexicanizamos, o sea, agarrándola del inglés, por ejemplo, puchar Nosotros decimos, vamos a, que bueno, en otros países puchar es feo, creo, o pucha es horrible Pero, está aquí puchar es abrir una puerta como push, ¿no? Push, pushar, o sea, horrible, pero bueno, amigos, es un ejemplo que quería dar Tienes razón, a ver, venga Aquí estamos más en contexto, vamos a comenzar La primera palabra ahí es una básica, que incluso es la primera que yo digo al comenzar el video es ¿Qué sopa? Se preguntarán qué es qué sopa, qué sopa aquí en Panamá es qué pasó ¿Qué sopa? O sea, sí, qué sopa es qué pasó, pero al revés Y aquí lo usamos como el modo de saludo, por lo menos si yo me veo con alguien o me encuentro con alguien Ey, qué sopa, friend Ah, caracas, es qué pasó al revés, qué sopa No mames Pero, ¿sí se escribe con X o bueno, lo escriben regularmente con X? Fren, ¿qué es? Fren Fren hace referencia a un amigo, y sinónimo de friend también se usa Mo, io, y entonces es bien común que cuando tú veas que alguien se saluda Ey, qué sopa, friend, qué sopa, mo Ya entienden un poquito Usamos expresiones como chuso, állala, állala peste, állala vida Chuso sí lo había escuchado, en Costa Rica lo dicen bastante, ¿no? Állala, no, állala peste Chuleta Y estas expresiones las solemos utilizar como les explico A manera de no puede ser, ahí pasó esto, ¿me entienden? Digamos que, por ejemplo, alguien me llama y me dice Ey, Gaby, me acabo de chocar Yo, állala vida ¿Ya me están entendiendo? Cuando un panameño lo oye decir que está limpio No se refiere a que está recién bañado Porque me lo han dicho y yo creo, no, amigo, eso no es... A ver, tiempo Lo que me imagino porque creo que en Ecuador O en dónde Hago videos para diferentes países Y sé que estar limpio es no traer dinero Creo que aquí en México algunos dicen, pero... Ok, creo eso, a ver si latino Venga Cuando está limpio significa que está sin dinero O sea, no tiene plata Pausa, me acabo de recoger el cabello Porque siempre me hace un calor horrible Aquí en Panamá usamos mucho el Ofi Cuando tú escuchas Ofi es como decir sí Ofi Ok, por ejemplo Ey, mañana vas a venir a mi parking O Ofi Y ahora se estarán preguntando ¿Qué rayos es parking? Parking prácticamente es como una fiesta O una reunión entre amigos O también se usa como verbo ¿Qué? Si está bien raro O sea, Ofi ¿Por qué Ofi? ¿No? Se está fumando pichi O está fumando piedra Es como droga Crack Todas esas cosas, pues Piedrera Bueno, no sé si esta palabra Aquí piedra también se usa Pero piedrera es una persona que está en la calle Es lo mismo Memerre Muchos panameños utilizamos esta palabra Para referirnos a la comida Al alimento Pero no muchos panameños saben Por qué se le dice Memerre Memerre viene de las siglas M-R-E ¿Por qué? ¿Qué significan? Meals ready for eat ¿No lo sabías, verdad? Y esa es una inscripción que venía En los empaques de comida Del ejército norteamericano Cuando estaba aquí en Panamá Meals ready for eat Buco Como Ese man tiene buca plata Buco O sea, tiene mucho dinero Burundanga ¿Puedo decir buco trabajo? ¿Puede ser? Tengo un buco trabajo Ahorita me voy No sé A ver Burundanga Burundanga Creo que lo que nosotros decimos aquí en Panamá También se le dice como chucherías Que es prácticamente shiwi, los yetos Todos esos alimentos Sí, sí, sí No son tan saludables para nuestro cuerpo Pero cómo los amamos, ¿verdad? Cuando tú escuchas a un panameño decir Ey, me salió un camarón No es que literalmente le salió un camarón del cuerpo Es que me ha rido porque de verdad lo he escuchado yo Que estarán pensando Pero me imagino que una persona del extranjero Llega aquí y escucha a alguien decir Que ahí me salió un camarón Que era como ¿Qué está hablando? Cuando dicen me salió un camarón Se refieren a que me salió un trabajito Como un trabajo pequeño Donde vas a sacar dinero ¿Me explico? No, aquí diríamos Me acaba de salir una chambita Una chamba, diríamos Me acaba de salir una chamba Este, la neta, no puedo ir También solemos acortar todo Por ejemplo No terminamos las palabras Por decirlo así Mañana voy pa' el mall En vez de decir Mañana voy para el mall Decimos Mañana voy pa' el mall Es muy común Que no terminemos las palabras Aquí también Ajá Mi novio No sé qué es Chombo Por cierto, si no han visto el video de mi novio Es algo malo Aquí se los dejaré por alguna de la pantalla Pero ya sí, relajo Chombo hace referencia A una persona de raza negra A una persona oscura Ok Yo riéndome solita por el chiste Y dije a mi novio Ok Realmente creí Que podía entender algo ¿No? El acento ¿A cuál se parece? ¿A cuál pudieran decir que se parece más? El acento panameño Guau, sí me quedé muy en ceros Y no está tan padre Pero bueno Ya poco a poco amigos panameños Estoy conociendo más de su país Ya conozco un poquito más de palabras Ya me puedo defender más Buco trabajo Y con flays Oye, no Sí, güey No agarren los mangos bajitos Qué curioso Cómo cambia todo Mis hermanos Si les gustó este video Denle like No olviden compartir Y comentar aquí abajito Cual palabra mexicana Quisieran aprender Y yo se las digo Inmediatamente ¿Sale? Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Pura vida Y que Dios siempre Me los bendiga Bye, bye Chau